En 1810, México comenzó su lucha por la independencia del dominio español. Líderes como Miguel Hidalgo e Ignacio Allende enfrentaron grandes desafíos en su búsqueda de libertad, incluyendo la necesidad de financiar su movimiento. Yo soy Mitch Pérez y en este video desarrollaremos el juego de la lotería en la independencia de México. Para recaudar fondos, los insurgentes recurrieron a una estrategia ingeniosa, las loterías. Las loterías se convirtieron en una herramienta clave para obtener recursos económicos de manera rápida y efectiva. La venta de boletos permitía reunir dinero necesario para armas, provisiones y otros gastos esenciales. Las loterías no solo proporcionaban fondos, sino que también ayudaban a difundir el espíritu de la independencia. Al comprar boletos, la población sentía que estaba contribuyendo directamente a la causa, aumentando el apoyo al movimiento insurgente. Así, las loterías jugaron un papel inesperado pero vital en nuestra historia de independencia. Hoy en Caliente Casino celebramos esa tradición de emoción y contribución. Ven y forma parte de la historia. Te esperamos. Suscríbete a nuestro canal para más contenido emocionante y síguenos en redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!